Vamos a empezar a grabar y les voy a consultar, ¿ustedes han practicado la señal de la Santa Cruz? ¿Consulto? ¿Han podido practicar la señal de la Santa Cruz? ¿Se lo saben? Matthew, cuénteme. No me recuerdo que haya dicho eso porque ya no estoy en la clase aquí. Ya, bueno, vamos a practicar la señal de la Santa Cruz porque todos los días que tengamos reunión lo vamos a hacer. ¿Me dan un minuto, por favor? Ya, ok, vamos, todos los días que tengamos religión vamos a, nos vamos a persinar, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos persinamos y nos hacemos la señal de la Santa Cruz y hacemos la oración. ¿Cómo es la señal de la Santa Cruz? Son tres cruces, preste atención, Emanuel. Son tres cruces que vamos a hacer. Una en la frente, una en la boca y otra en el pecho. Voy a alejar mi cámara para que ustedes puedan verme allí. Ahí estoy un poquito más lejos y ahí me pueden ver completa. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, la señal de la Santa Cruz empieza con una cruz en la frente. Todas las tres cruces que vamos a hacer se inician de abajo, de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Ya, entonces, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Sí, Matthew, logró hacerlo? Sí, ya. Todos los días que vayamos a ver religión vamos a practicar la señal de la Santa Cruz porque a mí me dijo un pajarito por allí que ustedes cuando van a misa no saben hacerse la señal de la Santa Cruz y entonces empiezan así. Hacerse cruz por todos lados y no lo hacen bien, entonces la idea es que ustedes aprendan para que luego no les pase eso. ¿Ya? Así que, Matthew, dejen la cámara encendida. Axel también. Tenían su camarita encendida y ahora no la quieren encender. ¿Ya? Bueno, comienzo a compartir pantalla para entonces continuar con nuestra clase. Aquí está, déjenme cerrar esto acá. Aquí. Comienzo a compartir. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, hoy vamos a hablar sobre los recursos naturales. El título de nuestra clase es Explotemos los recursos naturales. Pero primero vamos a hacer nuestra oración que ya me las estaba saltando. Vamos a hacer nuestra oración, nos persinamos, nos hacemos la señal de nuestra Santa Cruz y nos persinamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Hoy quiero pedir por la salud de ustedes, que mi Diosito me los cuide, me los proteja siempre, que me les dé mucho entendimiento, disciplina y también mucha perseverancia para que ustedes puedan lograr sus metas. En el nombre de Dios. Amén. Amén. El título de nuestra clase el día de hoy es Explotemos racionalmente los recursos naturales. Cuando hablamos de racionalmente, ¿a qué querrá decir esta palabra? Bueno, que tenemos que usar con mesura o con cuidado nuestros recursos naturales. ¿Ya? Seguimos. Ya nos persinamos, hicimos la oración. Aquí les muestro, miren, acá a través de este monito les muestro cómo es la señal de la Santa Cruz. Una crucecita de abajo hacia arriba, de derecha a izquierda y luego una en la boca, de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda y luego una en el pecho, hacia abajo y de derecha a izquierda. Ya, ahí está el muñequito de la crucecita que nosotros tenemos que hacer cuando hacemos la señal de la Santa Cruz. ¿Ya? Bueno, continuamos. El objetivo de nuestra clase el día de hoy es identificar que la complejidad de la naturaleza tiene un creador supremo o superior al ser humano. Es decir, que la naturaleza no fue creada por ella misma, sino por nuestro Padre Celestial que creó el mundo, creó el agua, creó el aire, creó a los animales, al dinosaurio, al flamenco. Creo, creo, todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor, ya, que forman parte de nuestra naturaleza. Pero es importante que nosotros lo podamos cuidar porque existen algunos que son, que requieren ser cuidados y preservados. Entonces hoy vamos a hablar un poquito sobre este tema y pasamos a la siguiente lámina. El uso adecuado de los recursos naturales y la alta valoración que le dan las personas hoy en día es un tema de gran relevancia y de consideración para que la preservación y el desarrollo de un lugar, ya que permite cuidar el medio ambiente y preservar el ecosistema, contribuyendo en el desarrollo de un lugar, contribuyendo en el desarrollo de un lugar determinado. Es decir, nos llama la sociedad y el mismo planeta, nos llama que nosotros hagamos uso adecuado de los recursos naturales, que son el agua, la energía, en fin, entre otros. Y hoy vamos a hablar de ese tema. ¿Cómo usar los recursos naturales de manera adecuada y con conciencia? Bueno, las medidas son reciclar la compra de productos innecesarios, porque a veces ustedes como pequeñitos se antojan de algunos juguetes y ya tienen juguetes similares en la casa que no hace falta tener que volver a comprar. Fomentar una cultura de reciclaje. Es decir, por ejemplo, ahora podemos ver que en el súper nos venden que si el suavizante, que si algunos productos que podemos reutilizar el primer envase. Por ejemplo, compré un suavizante de pote de envase y luego no boto el envase, sino que compro uno de bolsita y recargo mi envase de suavizante y estoy contribuyendo con el planeta también. ¿Ya? Y también ayuda a reducir el gasto económico. Aplicar las tres R, que ustedes saben que es reciclar, reducir y reutilizar. Cuando les hablo del suavizante, estamos reutilizando un producto o un envase que ya habíamos utilizado anteriormente. Reciclar es cuando tomamos algunos elementos de la casa y la convertimos en otra de utilidad, de modo de no botarla, sino que le damos una nueva utilidad a cualquier producto u objeto. Y reciclar cuando, por ejemplo, elaboramos con material ya utilizado en una situación, la podemos reutilizar y darle un nuevo uso a ese producto. Dile no al consumismo incontrolado. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que salen a la calle quieren comprar y comprar y comprar hasta cosas que ni siquiera necesitan. Entonces es necesario que cuando se vaya a la calle, al centro, al mall, se compre lo justo y lo necesario. No es necesario que tengan que estar comprando y comprando todo el tiempo. ¿Ya? Otro punto importante, consumir responsablemente, que tiene que ver con la compra incontrolada. Cuando nosotros compramos lo que realmente necesitamos, hacemos uso de consumir responsablemente lo que necesitamos y entre eso tenemos el agua. A veces nos ponemos a lavar los autos, empezamos a regar las plantas, en fin. Nos bañamos y abrimos el grifo y pasamos horas bailando en la tina y botando el agua y entonces desperdiciamos un recurso vital que es el agua que se puede agotar en cualquier momento. Entonces es importante nosotros también consumir razonablemente. Por ejemplo, si estamos en el día, pleno luz del sol y nuestra casa es iluminada, no es necesario encender la luz. En este momento yo necesito encender la luz. ¿Por qué? Porque no me veo. Pero en el caso de ustedes, si están en un lugar que tiene suficiente luz, podemos ahorrar la energía eléctrica tratando de tener las luces del sol, la iluminación natural. También es una manera de resumir o de consumir responsablemente. Entonces es responsabilidad de nosotros tratar de ayudar al planeta para que pueda seguir existiendo, porque si no va a llegar un momento en el que el planeta se va a destruir por completo. ¿Y quiénes lo van a destruir? ¿Serán los animales que lo van a destruir? No, somos nosotros los seres humanos que no tenemos la conciencia necesaria para cuidar de nuestro planeta. Entonces es necesario cuidar, reutilizar, reciclar y reducir algunos consumos que nosotros estamos acostumbrados a hacer y que a veces ni cuenta nos damos y estamos perjudicando al medio ambiente. Otra manera que nosotros podemos reducir o ayudar al ecosistema, consumir productos locales o ecológicos. Es decir, todos aquellos que tengan un emblema que no dañan la capa de ozono que contribuyen a el planeta. Esos son unos tips que nos sirven para nosotros ayudar un poquito a nuestro planeta Tierra. ¿Cuál es la importancia del uso adecuado de algunos recursos económicos? Bueno, primeramente es una herramienta importante para la adecuada toma de decisiones en la planificación. ¿Pero en cuál planificación? ¿De qué se refiere la planificación? Bueno, la planificación contribuye a prevenir riesgos, como por ejemplo, si yo me planifico y digo me voy a bañar, me voy a dar una ducha. No quiere decir si yo me planifico es que voy a tener un tiempo estipulado para yo bañarme, echarme jabón, enjabonar mi cuerpo, aplicarme el champú y luego sacarme el jabón y el champú de una sola vez. Y así no gasto tanta agua y no daño el planeta. Otra manera de planificarme es calcular lo que voy a comprar. Realmente voy a ir al súper y voy a comprar lo que necesito. No empiezo a ver que esto me gustaría, que esto me puede servir. No, realmente hacer gastos de consumo que tengan que ver con lo que yo realmente necesito. Esto contribuye, la planificación sirve para prevenir riesgo, para calcular ingresos y gastos que pueden venir más adelante y al mismo tiempo ahorrar para eventualidades del futuro. Así que administrar bien nuestro dinero nos ayuda también a ser más responsable. ¿Ya? Consulto, ¿hay alguna duda hasta el momento? No, ya. Acá yo les digo, ¿cuál será el uso inadecuado de los recursos naturales? Bueno, el uso agroquímico en los cultivos de alimento. Algunas personas utilizan pesticidas, insecticidas y también dañan la tierra. También dañan la tierra y después para sembrar o tener algún cultivo es complicado. Entonces, el uso de agroquímicos en el cultivo de alimentos, la desforestación, la erupción del suelo, la contaminación de las aguas y la expulsión de gases son problemas que tienen consecuencias negativas y que son difíciles de poder eliminar. Por ejemplo, pregunto yo, ¿será que el agroquímico, la deforestación, la contaminación de las aguas, tanto subterráneas como las que están en la superficie y la expulsión de gases son problemas que ha ocasionado los animales o la hemos ocasionado los humanos? ¿Quién será el responsable de este tipo de contaminación? ¿Quién me dice? Los humanos. Los humanos. Muy bien, Luis. Gracias por la intervención. Los humanos. Nosotros, los seres humanos, a pesar de que somos muy inteligentes, a veces actuamos de manera inadecuada, inapropiada, dañando nuestra casa, nuestro hogar. Entonces, es necesario que nosotros empecemos a practicar buenas costumbres que permitan ayudar al planeta Tierra y que nuestra casa pueda estar en buen estado y alargar la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros descendientes. ¿Ya? Porque si no tomamos las previsiones, en algún momento la Tierra va a decir, basta, suficiente y va a colapsar. ¿Ya? Entonces, es responsabilidad de nosotros poder ayudar a nuestra madre Tierra. Entonces, continuamos. Tenemos que proteger el planeta para que el futuro, para que en el futuro no nos quedemos sin recursos naturales, animales, plantas y espacios naturales. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, explotando los recursos en su justa medida, es decir, con cautela, con precaución, haciendo uso adecuado de ellos mismos también. Bien, otra manera es protegiendo legalmente los espacios naturales, protegiendo y recuperando las especies en peligro de extinción y reduciendo la contaminación. Ya, voy a dejarte presentar un poquitito, me voy a, aquí voy a, porque necesito proyectarles un video. Ay, permítanme un momentito. No puede ser. Que esperen un poquitito, voy a colocarles un video referente a la clase del día de hoy. Así que voy a pausar, voy a dejar de presentar para pausar. Gracias, mi amor, por acordarme, porque no me acordaba realmente que nos estaba compartiendo. Ya, entonces les decía que los seres humanos estamos haciendo una pequeña ayuda al planeta, pero igual nosotros tenemos que seguir buscando herramientas, plantando un árbol nuevo, recogiendo la basura, tratar de reciclar, de reutilizar, de modo que nosotros podamos contribuir con el medio ambiente. Ya, entonces, en primera instancia, podemos clasificar los recursos naturales de acuerdo con su capacidad de recuperación en dos grandes grupos, que son los renovables y los no renovables. Ya, muy bien. Teniendo claro esto, pasamos a la siguiente plantilla que dice, ¿qué es lo que vamos a hacer en la clase del día de hoy? Tenemos suficiente tiempo, vamos a copiar el objetivo que dice, identificar qué complejidad, la complejidad de la naturaleza tiene un creador superior al ser humano. Identificar que la complejidad de la naturaleza tiene un creador superior al ser humano. Ese es el objetivo de nuestra clase. Yo voy a copiárselos, voy a ayudarlos un poquito. Esto lo vamos a copiar en el cuaderno de religión, así que por favor, vamos a tener el cuaderno en la mano para empezar a copiar, ¿ya? Ya, vamos a copiar, ahí yo les voy a dar unos minutos para que ustedes empiecen a copiar. Nos quedan aproximadamente 12 minutos, así que los invito para que ustedes copien la clase, ¿ya? Ya, ok, Domi, entiendo. Yo lo que voy a hacer es que voy a copiarles, esperemos, les voy a copiar en el chat el objetivo y les voy a copiar también para que ustedes lo saquen y lo copien en el documento de Word o lo puedan disponer. Allá van, esperemos, esperemos, para todos. Esperemos, que lo hice mal. Aquí está el objetivo para todos y también les voy a copiar la clase en el chat para que ustedes la saquen de aquí y puedan disponer de ella por si no alcanzan a copiar totalmente, ¿ya? Ahí está la clase. Es necesario que ustedes copien esta clase porque de acá les voy a sacar preguntas para la prueba. Entonces necesito que ustedes tengan la clase, ¿ya? Y no es mucho, es este pedacito de la plantilla que van a utilizar para estudiar. Entonces necesito que presten atención y copien la tarea que está acá. Ya, vamos a, nos quedan unos minutos, nos quedan 10 minutos, vamos a aprovechar de copiar. Aquí, este, yo les voy a pasar también, les puedo pasar la plantilla a la profesora jefe, ¿ya? Le voy a pasar la plantilla a la profesora para que, este, ustedes puedan disponer de ella. Pero es necesario que utilicen el tiempo. ¿Estás copiando, Matheus? ¿Sí? Sí, les voy a pasar el PPT para que ustedes lo tengan. Yo voy a mandar el plazo. Mira, les voy a sacar, se lo voy a hacer al, enseguida se lo voy a hacer. Ya, voy a sacarle una foto a esta plantilla. Voy a sacarle una foto, déjenme escribirle a su profesora jefe. Es Paula, ¿cierto? La profe de inglés. Sí. Sí, profe. Ya, le voy a escribir a Paula para que ella, por favor, les pase la foto. Sí. Profe, ¿puedes poner en el chat, por favor? ¿Qué cosa, mi vida? Que sí, puede poner el clarón en el chat para que me pueda meter. Es que no me ha llegado el clarón a mí. Ah, ya. Mira, en el grupo de, en el grupo de WhatsApp, ah, no, verdad que ustedes no son mi grupo. ¿Qué es lo que necesitas? El clarón de religión. Ah, el clarón de religión. Ya, se los voy a pasar con la profe Claudia. Con la profe Claudia, no, con la profe Paula, ¿ya? Ahí se los paso con Paula para que, la profe Paula para que se los comparta. Déjenme ver si me da tiempo de buscárselo acá. Es que no, voy a dejar de compartir y no, no es lo más conveniente. Espérenme un poquito. Yo se los paso con la profe Paula para que ustedes lo dispongan, ¿ya? Para que así vayan copiando, porque nos queda poquito tiempo. Disculpa, Gaspar, no vi tu pregunta. Déjame ver. Creo que me, se subió porque no la vi. Gaspar, disculpe, tía, no me respondió mi pregunta, por favor. No puedo hablar, está malo mi... Ya, este me coloca, tía, le envié, le envié mi trabajo de la semilla a su correo o por acá. Usted me está preguntando o me está diciendo. Ya, recuerden que, para ver, me está preguntando. Ya, mira Gaspar, en la carpeta de Classroom tienes que agregar tu trabajo allí, la fotografía. Ya, porque así nos queda un respaldo de tu tarea. Tienes que enviarlo, si quieres lo envías al correo, pero lo más recomendable es que lo hagas por Classroom, ¿ya? Yo les voy a volver a compartir el link por el que no está, por si alguien no ha podido todavía ingresar a la carpeta. Yo se los voy a compartir para que ustedes puedan allí depositar sus trabajos. Recuerden que sus trabajos de la semillita es con nota al libro. Entonces, es necesario que se pongan al día, porque yo sé que no se han puesto al día. Así que los voy a tener que mandarles un mensaje con los niños que faltan, porque ustedes saben quiénes son, para que se pongan al día, porque esa es la segunda nota al libro, ¿ya? Así que, para que estén atentos. Bueno, mis amores, ya estamos casi en el tiempo, así que les voy a dar este tiempecito para que ustedes vayan escribiendo. Allí lo que les falta. Se vayan poniendo al día. Ok. Y ahí la profesora me acaba de avisar que ya se las compartió, ¿ya? La foto de la plantilla. Necesito que lo copien porque eso les va a servir para la prueba. Ok. Profe, yo les saco el pantallazo. Les saco un pantallazo. Ya, ok. Me hubiese avisado para yo sonreír, salir bonita. No, mentira. Mentira, mentira. Bueno, mis amores, ya estamos en el tiempo. Yo me voy a despedir de ustedes con un besito enorme, que mi Dios me los acompañe y me los proteja. Nos vemos la próxima semana. Ya tienen la tarea en el WhatsApp. Y este, para que ustedes se pongan al día. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Chao, tía, cuídese. Chao. Chao, mi vida. Igual ustedes. Chao. Chao. Chao, profe. Chao, mi amor. Estén muy, pero muy bien, ¿ya? Detener grabación.